Buenos días a todos, mi saludo con inmenso aprecio por ustedes. Doctor Uribe, todo dice profesor a los magistrados de la JEP. Hombre a mi me parece muy grave que hayan creado esa justicia derogante de nuestras instituciones. El Centro Democrático con el liderazgo de Paloma Valencia y de Paola Urquín seguirá la tarea de montar la JEP. Por lo menos nuestros militares y policías tienen que quedar por fuera. ¿Cómo es que pusieron a nuestros militares y policías en el nivel del terrorismo cuando nuestras fuerzas armadas son democráticas? ¿Qué propone el Centro Democrático? Militares y policías de Colombia a la justicia penal militar. Con beneficios. Que me han dicho, no, ya salieron mil, salieron de la cárcel. Hay que someter a la JEP. Y los ponen ahora ante dos opciones. O que reconozcan un delito aún no cometido para evitar ir a la cárcel. O que se expongan a un juicio que puede terminar con un encarcelamiento de 20 años. Militares y policías a la justicia penal militar con beneficios. Y que por delitos que llegan a encontrar la justicia penal militar del servicio entre determinadas fechas, con cinco años de detención puedan tener la libertad condicional. ¿Qué le hizo usted a los magistrados? Los magistrados, nada, a la ciudadanía, a lo que te acabo de decir. ¿No hay Barranquilla? ¿Cómo quedó, presidente? ¿No hay Barranquilla? Bien, bien. Estimado William, yo creo que una lista muy buena a la Cámara. Unos campeones. ¿La reunió con el presidente Macán? Ah, no, lo que te dije anoche. Me quedó de tres veces. ¿Pero cómo quedó, presidente? No, no, lo que hemos dicho, William, querido, es un momento de la patria que exige una coalición incluyente, amplia. Se lo leí en un trino también esta mañana, nuestro candidato Iván Duque. Te lo dije ayer tres veces, querido amigo, William. Bueno, pero que ya no es algo hoy nuevo, presidente. Muchachos, ya les dije lo de la JEP. ¿Cómo ve ese mercado ahora? Cuando usted fue presidente, tú vamos a ver el mercado de San Camargo. Vamos a mirarlo. Siempre me agradan mucho mirar a San Camargo. Muy importantes. Quiero decirle a los samarios y a mis compatriotas del Macalino que tienen que cuidar una joya de senador, a Honorio Enríquez. Su honorabilidad, su cumplimiento, su seriedad, su vocación de defensa de los intereses de la ciudad y del departamento. Hay que apoyar a Honorio y ayúdenos a ampliar la bancada. Que la bancada no es descumplida, seria, honorable, sin mermelada. Pero somos muy conscientes. Por eso les pido que le damos a Honorio el cierre del taquetón del Centro Democrático de Barcelona y nuestra lista Cámara que encabeza a otro gran Magdalenecio, que es Rubén Cinelo, de la nueva generación. Y además como un número más importante del Centro Democrático podrá confrontar a los que llegan sin voto, ¿no? Poderán poder. ¿Ustedes contrarrestar y levantar a los que llegan sin voto sin un solo voto? Hay que defender la democracia y la patria. Mire, yo veo aquí un riesgo con dos opciones para llegar a una segunda Venezuela. Hay unos candidatos que quieren y confiesan que les gusta lo de Chávez y nos llevan a una segunda Venezuela. Y otros que dicen que no, pero lo propician. Si este país no hace unas reformas para que nuestra democracia tenga un desempeño sobresaliente, no mediocre, para que el país tenga un desempeño sobresaliente en seguridad, en derrota del narcotráfico, en prohibir la dosis personal, en bajar impuestos, en darle todas las posibilidades a la empresa privada, en subir simultáneamente salarios, en bajar el gasto público, en derrotar la corrupción, todo lo que propone nuestro candidato y la dupe. Si no hacemos eso y esta democracia se sigue deteriorando en seguridad, en inversión, en política asociada, siguen aticiadas las empresas, sigue disminuida la capacidad que existen los trabajadores, la ciudadanía en desespero y en preocupación puede votar por cualquier opción que nos lleve a una segunda Venezuela. Un bando tiene mucha claridad de que necesitamos una democracia con un desempeño sobresaliente, en seguridad, en austeridad y transparencia del Estado, va a adelgazar la burocracia, va a irme decir que es educación y salud, no burocracia, bajar ese gasto público, eliminar mermelada, corrupción, bajar a las empresas los impuestos, darles estabilidad, simultáneamente subir el salario, una visión cristiana de la economía, ponga las empresas hacia adelante, vigorecen las empresas y recupere la capacidad que sirvió de los trabajadores, eso le crea al país una gran cohesión social, una gran estabilidad democrática, una gran esperanza a la sociedad.